Querían perreo, toma perreo, jajajaja, a ver junto a DJ Goldie, el inmortal, Grey Skull. Me gusta tu cuerpo, que bien te ves cuando bailas muy lento y cuando me tocas, siento tu piel ardiente y que deseo. Me gusta tu cuerpo, que bien te ves cuando bailas muy lento y cuando me tocas, siento tu piel ardiente y que deseo. Bailando, perreando, sudando, bailando, lento, más lento, pa' afuera y pa' adentro. Guayando, bailando, perreando, sudando, lento y más lento, pa' afuera y pa' adentro. Me gusta tu cuerpo, mujer, me gusta la forma en que bailas el reggae, vení a hacer pa' que te mire, si se te pega y te dos, hombre, pues dale. Tú mueves de forma sensual, agitando tu pelo, tú me pones bien mal, no me puedo controlar, si sigues coqueteando yo te voy a brincar. Guayando, perreando, sudando, bailando, lento, más lento, pa' afuera y pa' adentro. Guayando, perreando, sudando, bailando, lento, más lento, pa' afuera y pa' adentro. Me gusta tu cuerpo, que bien te ves cuando bailas mi lento y cuando me tocas, siento tu piel ardiente y te deseo. Me gusta tu cuerpo, que bien te ves cuando bailas mi lento y cuando me tocas, siento tu piel ardiente y te deseo.